Pero las cosas están cambiando en la República Dominicana y a los premios soberanos de 2024 en la República Dominicana acabaron de nominar a Jalene la más viral por colaboración del año. Música solo tú y yo, Jalene featuring Shadow Blow. Para que ustedes vean que la cosa se está poniendo buena para Jalene. Ahora mismo la están reconociendo en la República Dominicana. Y eso que mucha gente estaban diciendo que yo había otras artistas que eran mejor que ella, pero ninguna de esas personas están en esta lista. Pero eso no está callando a personas como Caro Brito y muchos por ahí mismo que están ahora furiosos de por qué no tienen a personas como Tokisha en los premios y tienen a Jalene. Esta mujer dice que Tokisha es mejor que Jalene. A donde yo mismo dije que no, por más que la gente no quieran creer eso y le gusten esa clase de basura de música, Tokisha no es mejor de Jalene porque ustedes tienen que separar la forma de Tokisha hacer su música y la de Jalene, aunque sea en este video aquí. Una se le puede mostrar hasta a los niños, la otra no se le puede mostrar a los niños. Tokisha no tiene una forma de hacer música donde ellos pueden promocionar a ella mundial. Tokisha no es una persona que nunca va a llegar a ser una artista mundial. Por más que una persona quiera decir que sí o ellos saben más, no vas a ser así mismo. Aquí en estas plataformas solamente promocionan lo que ellos pueden ver que los menores o los teens pueden escuchar. Nadie quiere ver nada de eso que Tokisha ha hecho en su video ni nada de eso. Puede ser que ella sea famosa en la República Dominicana y sea famosa en un o dos lugares aquí mismo en los Estados Unidos. Pero Tokisha es una persona que no va a llegar internacional. Ella tiene que cambiar su forma de hacer su música y no tiene ni que, bueno, si ella tiene que cambiar tal vez su forma de vestir si ella está poniendo mucha cosa ahí afuera donde ellos no quieren promocionar eso. Porque a muchas compañías no le gustan tampoco invertir en algo que no le vas a traer el dinero para traer ellos, generar el dinero con ganancia. Y Tokisha es lo que nosotros llamamos un arriesgo. Yo mismo, si tuviera que invertir en mi compañía a una persona, yo nunca invierto en Tokisha. Pero eso es hablando en un perspective de negocios, compañías, personas de estas cosas de música. Ya ellos no invierten en personas medio de nudo ni nada así o personas que están hablando de, ustedes saben, palabras que no se pueden mencionar en muchas de las redes sociales. Y mucho menos ahora mismo cuando estas plataformas están metiendo muchísimas más reglas para controlar o censurar lo que ahora ustedes pueden decir o lo que otra persona puede escuchar. Pero eso es la opinión mía. Ahora, por si acaso ustedes querían saber, Santiago Matías estaba nominado y no era por basura del año como yo quisiera o mentiroso del año, lambonazo del año, nada de eso. Del youtuber del año y también del programa radial de variedades. Igual como el show de Luín estaba también nominado para el programa radial de variedades. Los otros programas yo no lo conozco, yo no voy a hablar de ello. Puede ser que ellos sean igual como Santiago Matías y lo demás. Puede ser que no. Pero esto es para mí una buena noticia porque ahora mismo está mostrando que el camino de ella se está abriendo. Puede ser que esto es el comienzo de algo más adelante. Y congratulations. Congratulations. Otra de las cosas que yo mismo descubrí, porque hice una pregunta en el video mío de ayer, de cuándo es la elección de la República Dominicana. Yo ahora descubrí que era en mayo. Eso me agarró a mí de sorpresa. Me metí para ver quiénes son los candidatos. Yo pensé que la persona Trujillo del año, de la última vez, iba a estar en esta elección. Pero se parece que el gobierno de la República Dominicana es igual como aquí ahora mismo en los Estados Unidos, manejado por dictadores que intentan de controlar las elecciones, eliminar oponentes y ellos mismos dejar a quien ellos quieren o a quienes ellos creen que le pueden ganar. Yo vi los candidatos. Viene siendo la misma basura que estás en poder ahora mismo. Luis Abinader, Leonei Fernández, dice que ahora quiere regresar otra vez. Ya mostró que él no sirve. No entiendo para qué se está postulando ahí mismo. Ya todo el mundo está despierto de todo lo que hizo o puede ser todo lo que no hizo. Y también una persona por el nombre de Aver Martínez Durán. Yo mismo no conozco a esta persona. Como yo le dije, yo no puedo hablar de una persona que yo mismo no conozco. No sé nada de él. No sé si es bueno o nada. Yo no sé si ahora mismo ustedes están trabancados entre personas ahora mismo que todos son malos o hay uno de los tres que son buenos. Lo único que yo sé que Luis Abinader ya mostró en estos cuatro años que es inocible para la República Dominicana. La corrupción todavía sigue corriendo por ahí mismo. Como ustedes están viendo con la fiscalía y las autoridades allá. Leonei Fernández ya también en su tiempo mostró que tampoco sirve. Yo mismo siempre ha dicho que es bueno de tratarlo solamente por los primeros cuatro años. Porque ese es suficiente tiempo para ellos mostrar si ellos son buenos o malos para hacer decisiones ahí mismo. Y después ustedes le dan otra oportunidad por cuatro años más. En este caso ya se le dio a Luis Abinader su tiempo y él mostró que él no sirve como candidato. Leonei Fernández ya mostró también en su tiempo que él tampoco sirve. Si fuera yo, yo hubiera dicho hay que darle una oportunidad a una carne freca ahí mismo a ver Martínez. Pero como le dije de ese hombre yo no sé nada tampoco. Yo no sé si es el mismo diablo. Yo no sé si es un guana bidictador aquí mismo como el que tenemos en la Casa Blanca. No sé quién es él para yo decir cosa buena o negativa de él. Eso es para ustedes decidir ahí mismo. Ojalá ustedes me den información de Abel Martínez Durán para yo ver si también comienzo a regar la información que ustedes quieren que yo rega. Utilizar mi plataforma aquí mismo para eso si ustedes quieren. Yo lo que sé que ustedes no deben de meter a la misma persona con quien ustedes han estado sufriendo los últimos cuatro años. Nosotros estamos en una posición casi igual que ustedes. Puede ser peor aquí en los Estados Unidos donde ahora invirtieron ellos 250 millones de dólares para infiltrar las redes sociales y medios de comunicación para borrarnos a nosotros. Y uno no puede ni competir con eso. 250 millones de dólares. Eso es algo que nunca se ha escuchado en la vida mía completa. Ni en la historia de este planeta. Yo creo que nadie nunca invirtió 250 millones de dólares para pagarle a chamaquitos, a las redes sociales, a Tik Tokers para que hable de una persona buena y otra persona mala y que se fabriquen un montón de mentiras. Y estas plataformas van a empujar esa mentira. Ahora nosotros no veamos como lo gran mentiroso. Eso dice que mucho menos ahora mismo me van a dejar demostrar nada ahora mismo. Yo estoy censurado hasta la elección como quien dice. Vamos a ver lo que ocurre. Por si acaso ustedes no saben, me cancelaron la plataforma de Tik Tok. Aquí está la plataforma nueva mía. Estoy comenzando otra vez de nuevo. Se la quiero tirar aquí mismo. Hasta le puse el nombre que pegue con todo esto para comenzar aquí mismo y añadir todo esto junto. A donde yo ahora en esta plataforma nueva sí me voy a comportar. Ahora mismo yo no voy a hacer lo que estabas haciendo en las otras plataformas para que me cancelen. Porque ya yo sé todos los juegos es que me enojan. La mentira me enoja y a veces cuando me quiere. Yo quiero brincarle encima a esta gente y demás agarrarlo. Y no puedo. Ahora tengo yo que comportarme. Soy medio falso a la misma vez de intentar demostrarle a ustedes de lo que está ocurriendo o desmantar la mentira. Pero 250 millones de dólares. Estas plataformas aquí mismo ahora la están comprando. Vamos a ver cómo esto va a funcionar. Si ellos comienzan a soltarme ahí mismo. Lo que tengo que hacer es tratar de no meterme en las cosas políticas aquí en los Estados Unidos para que no me censuren. Va a ser muy difícil porque nosotros estamos viviendo un gran problema aquí. Nuestros negocios están sufriendo muchísimo aquí y nos están destruyendo. Bueno, eso es otro tema. Vamos a ver. Congratulations a Jaylene. Lo voy a dejar. Les recuerden a suscribirse, darle like, comenten ahí abajo y hasta la próxima. Peace.